Mi Amante Amigo Mi Arletín, Mi Fiel Juguete De Todos Mis Amores Confidentes Sé Que Vas A Sufrir Sé Que Vas A Sufrir Cuando En Tus Brazos Yo Te Cuente Lo Pasado Mi Amante Amigo Me He Enamorado Como Nunca Te Había Dicho Y No Puedo Compartir Nada Contigo Perdóname, Perdóname Mi Amante Amigo Mi Viejo Profesor De Tantas Cosas Tan Bellas, Tan Distintas, Tan Hermosas Perdóname, Perdóname, Mi Loco Amor Mi Amante Amigo Mi Amante Amigo Perdóname, Perdóname, Mi Amante Amigo Mi Viejo Profesor De Tantas Cosas Tan Bellas, Tan Distintas, Tan Hermosas Perdóname, Perdóname, Mi Loco Amor Perdóname, Perdóname, Mi Amante Amigo Mi Viejo Profesor De Tantas Cosas 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 Mi Viejo Profesor De Tantas Cosas